El secretario general de Ciudadanos Estamos centrados en cerrar un acuerdo con el Partido Popular, cuyo programa consta de 90 medidas que ya están cerradas y ya están pactadas. Y en eso estará comprometido, si al final se cierra esta semana también el acuerdo de gobierno, la palabra de Ciudadanos. Y esas son las 90 medidas con las que los votos de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía se van a respaldar para intentar que salgan adelante. A partir de ahí, a partir de ese acuerdo de gobierno, si se inicia la legislatura, los partidos tendrán que hacer propuestas y se valorarán. Y yo recuerdo a todos los partidos, supongo que lo tienen presente, que es difícil sumar mayorías. Así que ni siquiera el Partido Popular y Ciudadanos tenemos mayoría para sacar adelante iniciativas y vamos a tener que negociar con otros grupos. Pero los votos de Ciudadanos solo están comprometidos con las 90 medidas que están en ese acuerdo de gobierno con el Partido Popular, si es que al final ese acuerdo se culmina. Y estamos centrados estas semanas en culminar ese acuerdo con el Partido Popular y, por lo menos, desde Ciudadanos no vamos a negociar ninguna otra medida con ningún otro partido. Creo que lo serio es cerrar un acuerdo con el Partido Popular, cerrar un acuerdo de gobierno, proponerlo, proponerlo a los andaluces, proponérselo a los demás partidos y que los demás partidos decidan si hay legislatura o no, pero sin abrir otras negociaciones paralelas. Entiendo por sus palabras, señor Villegas, que ustedes no van a modificar, por tanto, el pacto para incluir esta oferta política del Partido Popular, pero sí se abren a negociarla con Vox después de que haya un gobierno efectivo, después de que José Manuel Moreno, o Manuel Moreno, mejor dicho, sea presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, es que después de que salga adelante este gobierno, si es que sale, es que primero llegamos al acuerdo con el Partido Popular, que, insisto, es en lo que estamos centrados, en hacer un acuerdo que sea bueno para los andaluces, que lleve el cambio a Andalucía y que lleve un cambio positivo para los andaluces. Y en eso estamos centrados. Si conseguimos culminar ese acuerdo, se tendrá que votar. Y a partir de ahí, si el Partido Socialista, si Vox y ahora Podemos con sus votos deciden que en esta legislatura no se bloquea, y que pueda haber un gobierno de cambio, pues cada partido hará propuestas y habrá que estudiar cada una de las propuestas. Si se inicia esta legislatura, pues el Parlamento de Andalucía probablemente va a ser un parlamento de geometrías variables, pero el centro, la espina dorsal de esta legislatura, si se inicia, tienen que ser las 90 medidas acordadas por el Partido Popular. Y ciudadanos que por lo menos contarán con 47 votos de salida. ¿Le parece que en España hay un problema con la violencia en el entorno familiar, violencia ejercida contra los hombres? No, en España hay un problema gravísimo de violencia machista y lo estamos viviendo cada día. Y lo que es importante, para luchar contra esta violencia machista, la última víctima la hemos tenido que sufrir hace escasas horas en Laredo, para luchar contra esta violencia machista es fundamental el consenso. Es el único ámbito, prácticamente el único ámbito en la política española donde hay un consenso, donde hay un pacto nacional contra esta violencia machista. Y creemos que es fundamental preservar ese consenso y no hacer de la lucha contra la violencia machista también un campo de batalla político, como son el resto de aspectos de la vida política en España. Y por lo tanto vamos a seguir preservando ese consenso, vamos a seguir priorizando la lucha contra esta lacra de la violencia machista, vamos a seguir matándonos para conseguir fórmulas, rebalándonos los sesos para conseguir fórmulas que acaben con la violencia machista, que hasta ahora no lo hemos conseguido. Y esa es la línea de trabajo. Y preservar ese pacto y profundizar en ese consenso es en lo que va encaminado este pacto en Andalucía, en extender ese consenso también en Andalucía. Y por lo tanto creemos que lo fundamental es que toda la sociedad está concienciada del problema y que los políticos estemos a la altura de la sociedad, de nuestros ciudadanos, y no hagamos de este problema, insisto, un terreno de lucha política. Vox de alguna manera está poniendo a prueba el pacto al que han llegado con el Partido Popular. Vox está cuestionando ese consenso del que hablamos de un pacto de Estado para luchar contra la violencia machista. ¿Es el preludio de una complicada relación política si es que finalmente echan dar esta legislatura en Andalucía con un gobierno del PP y Ciudadanos? Bueno, pues primero vamos a ver si somos capaces de cerrar ese acuerdo con el PP y Ciudadanos. Insisto, algunos estamos centrados en intentar cerrar ese acuerdo para que Andalucía tenga una oportunidad de cambio, que creemos que es lo que votaron los andaluces en las últimas elecciones autonómicas, y estamos centrados en eso. Otros están, pues bueno, no trabajando por el futuro de los andaluces, sino pues haciendo ruido, supongo, para tener algo de foco mediático. Pero a nosotros no nos debería distraer, no nos deberían distraer esos ejercicios que hacen en otros partidos para intentar elevar el tono, gritar un poco y coger foco mediático. Deberíamos centrarnos e intentar culminar este acuerdo para ese gobierno de cambio en Andalucía, y por lo menos Ciudadanos va a estar centrado en eso. Desde luego, si sale adelante esa investidura, si sale adelante primero el acuerdo y luego esa votación de investidura, y hay un gobierno de cambio en Andalucía, pues a nadie se le escapa que la legislatura va a ser complicada, y que para cada medida, para cada ley que queramos sacar adelante, pues tenemos que buscar apoyos de otros partidos. Y ahí veremos la actitud del Partido Socialista, la actitud de Vox, la actitud de Ahora Podemos, si son actitudes constructivas, si son actitudes que están dispuestas a negociar leyes, o si son actitudes obstruccionistas que quieren bloquear la situación en Andalucía. En estos micrófonos, anoche, Javier Maroto pidió a Vox y a Ciudadanos que se sienten a hablar, ponerse de acuerdo en un programa de mínimos. Vamos a escuchar las palabras del vicesecretario de Organización del PP. El Partido Popular no considera ningún otro escenario que el cambio político estable en Andalucía para los próximos cuatro años. Y eso solo requiere un requisito, que las tres partes que tenemos que proporcionarlo, seamos generosos, tengamos la altura de medidas y seamos capaces de sentarnos a una mesa con un programa de mínimos. ¿Ustedes están dispuestos a sentarse en una mesa con Vox para escuchar, para negociar, para pactar un programa de mínimos, como dice el PP? No, el programa está pactado. El programa son 90 medidas en las que hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular. Creemos que cualquiera que analice esas 90 medidas se va a dar cuenta de que son 90 medidas de cambio, 90 medidas buenas para los andaluces, positivas, que van a cambiar las cosas en Andalucía, y que van a mejorar la vida de los andaluces, y sobre eso se tendrán que posicionar los demás partidos, si bloquean la situación o si permiten que haya cambio. Yo creo que no va a haber los que crea. Es que en esta situación no pueda haber otras mesas de negociación distintas a la mesa que hay, que es la del Partido Popular y Ciudadanos. Y ahí es donde tenemos que llegar a un acuerdo que aún no se ha llegado. Ahí es donde tenemos que culminar el acuerdo y los demás partidos se tendrán que posicionarse ante ese previsible acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular. Y no va a haber más mesas de negociación que esa. Y el programa de gobierno, insisto, de este proyecto de cambio son esas 90 medidas que hay acordadas con el Partido Popular y no se va a modificar. No se va a abrir ahora negociaciones con el resto de partidos del Parlamento andaluz para que cada uno ponga o quite. Son 90 medidas, están ahí, y los demás partidos tendrán que posicionarse sobre ese proyecto de gobierno de cambio que el Partido Popular y Ciudadanos estamos intentando poner encima de la mesa de los andaluces para la próxima legislatura. Ya sabe que en política son tan importantes los hechos como también las actitudes. Y no sé si a ustedes les está sorprendiendo la manera de expresarse que tiene Vox. Tilda, por ejemplo, a Ciudadanos de ser la veleta naranja, Leo. Ayer Ortega Smith en estos micrófonos expresó en términos muy duros respecto a ustedes. Ha habido también répliques y contrarréplicas en los últimos días en las redes sociales. Señor Villegas, así es muy complicado generar un clima de interlocución entre ustedes. ¿Es incómodo para Ciudadanos tener una relación política, aunque solo sea una interlocución con Vox? Bueno, yo creo que hay partidos, y eso seguramente es una de las diferencias de Ciudadanos con estos partidos, que hacen del enfrentamiento, de la radicalidad y del enfrentamiento, su forma de actuación política. Nosotros, ellos buscan enemigos y nosotros buscamos aunar a los españoles. Ellos buscan dividir a los españoles entre buenos y malos, entre rojos y azules. No digo solo Vox, ¿no? También partidos populistas del otro extremo del arco parlamentario, pues les pasa igual. Utilizan el insulto, buscan el enfrentamiento, mientras que nosotros lo que estamos obsesionados es por crear, por crear un futuro para los ciudadanos, en este caso para los ciudadanos de Andalucía, pues trabajando, estando encima de una mesa, no haciendo declaraciones altisonantes, sino intentando crear, insisto, un proyecto de gobierno de cambio para Andalucía, que creemos que es la voluntad mayoritaria de los andaluces. Pero bueno, estos partidos iremos viendo, iremos viendo cómo se comportan en las instituciones, pero desde luego hay diferencias entre Ciudadanos y Vox, y una de ellas seguramente es esa. Nosotros no estamos en la radicalidad, no estamos en buscar el enfrentamiento, no estamos en buscar la división entre los españoles, sino estamos en el intento de crear espacios centrados, espacios de diálogo, donde una mayoría de españoles se puedan encontrar a gusto para intentar construir un proyecto común español que pueda dar años de estabilidad y de bienestar económico y social. Señor Villegas, después de los comentarios, por ejemplo, de Valls, de Francesc de Carreras, los comentarios que llegan de Alde, ¿usted admitiría que hay un debate interno en torno a la relación que hay que mantener con Vox dentro de Ciudadanos? Bueno, el debate interno dentro de Ciudadanos no lo hay. Yo creo que lo que hay son situaciones que se van a dar, que se están dando y se van a dar. En Andalucía se ha dado una situación con una aritmética y la posición de Ciudadanos está clara. Acuerdos centrados, acuerdos que sean buenos para los ciudadanos, priorizando acuerdos con los partidos constitucionalistas, y luego, según la aritmética que se dé en cada sitio, estos acuerdos necesitarán, lógicamente, apoyos, y para eso hay que estar a la actitud del resto de partidos. En este caso, sobre todo el Partido Socialista, de Vox, con Ahora Podemos, bueno, no parece que vaya a cambiar su voto, pero bueno, hay que ver lo que votan los demás partidos ante esos acuerdos. Bueno, Ciudadanos ha priorizado en Andalucía y va a priorizar en toda España siempre los acuerdos centrados, los acuerdos con partidos entendidos, por simplificar, como constitucionalistas, evitando la radicalidad y evitando los extremos. Vamos a ver si los demás partidos, los partidos constitucionalistas, Partido Popular y Partido Socialista son capaces de entender, de leer bien esta nueva etapa y de saber que hay que abandonar ya la vieja etapa del partidismo, donde eran enemigos irreconciliables. Si el Partido Popular y el Partido Socialista, en vez de mirar hacia los extremos y intentar tapar el hueco con sus radicales, los que tienen a la derecha o a la izquierda respectivamente, miraran hacia el centro y fueran capaces de ayudar a construir esos espacios de consenso reformistas, pero centrados, pues seguramente sería todo mucho más fácil. Usted ha comentado, señor Villegas, que la negociación está en marcha para la composición del próximo Gobierno de la Junta. Sí, Juan Manuel Moreno es presidente de la Junta. Entiendo que Juan Marín sería el vicepresidente. ¿Ciudadanos solicita controlar el área de Hacienda de la Junta? Bueno, estamos en esa negociación. Yo creo que tiene que ser un Gobierno equilibrado, tanto en cuanto al número de carteras que tenga cada partido, como en cuanto a la importancia de estas carteras y al presupuesto que se lleva desde cada una de ellas. Pero vamos, estamos justamente en esas conversaciones, en esa negociación, y lo que yo espero es que, estoy seguro que va a ser así, que los dos partidos vamos a ser responsables. Nos hemos puesto de acuerdo en lo más difícil, en lo más importante, en la base de ese acuerdo, que es el programa de Gobierno, qué medidas queremos que son buenas para Andalucía, para llevar el cambio a Andalucía, y ahora nos tenemos que poner de acuerdo en la forma, en la forma de quién y cómo se ejecutan estas medidas, y yo estoy seguro de que ahí vamos a llegar a un acuerdo. Pero, lógicamente, efectivamente, tiene que ser un acuerdo equilibrado, tanto en número como en responsabilidades. Ya veremos luego cómo queda configurado ese Gobierno, porque eso es algo que se está hablando precisamente estos días. ¿Qué áreas son especialmente importantes para Ciudadanos? Bueno, yo creo que no voy a mencionar áreas concretas, porque eso es parte de esa negociación que se está llevando, y no querría yo interferir con declaraciones públicas esas conversaciones. Pero, en cuanto haya un acuerdo, como hacemos siempre, lo presentaremos a los andaluces, y confío en que en los próximos días, próximas semanas, en no pasar mucho tiempo, tengamos ese acuerdo, y podamos presentar a los andaluces un acuerdo completo de proyecto de Gobierno para los próximos cuatro años en Andalucía. Programa y Gobierno para ejecutarlo. Una última cuestión. Miquel Iseta ha planteado apoyar los presupuestos de Torra, si Esquerra y PDCAT no bloquean la tramitación parlamentaria de las cuentas del Gobierno. Esta operación, que parece que no tiene mucho desarrollo, porque Torra ya ha dicho que no, pero, en todo caso, esta operación, unido al diálogo que quiere plantear el Gobierno central con la Generalitat, ¿puede moderar al independentismo? ¿Lo puede fracturar más? ¿Qué piensa Ciudadanos? Pues de momento parece que no, ¿no? No veo al señor Torra muy moderado, no veo al señor Torra reconociendo que es un error dar un golpe a la democracia, ni reconociendo que se equivocaron cuando se saltaron la Constitución o las leyes. Al revés, veo al señor Torra llamando a la violencia a sus cachorros en las calles. En Cataluña veo al señor Torra defendiendo la vía unilateral, es decir, saltarse la ley, saltarse la Constitución, saltarse el estatus de autonomía. Yo creo que todos estos gestos, todas estas conversaciones que el señor Sánchez y el señor Ligeta, todas estas peticiones de indultos que el propio señor Ligeta ha realizado, en vez de moderar, como usted dice, al separatismo, lo están envalentonando, ¿no? Le están dando armas, están viendo cómo son capaces de ganar terreno y de conseguir sesiones a cambio de nada por parte del Gobierno de España. Creo que es un grave error por parte del señor Sánchez esta política de concesiones a los separatistas a cambio de nada, pues que no lleva a España a ningún sitio. En todo caso, nos lleva cada vez más cerca al abismo en el que se pueda producir, se pueda reeditar el golpe de Estado en Cataluña, puesto que, insisto, veo al señor Torra y a los suyos cada vez más envalentonados con estas sesiones de Sánchez. José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, gracias por haber atendido a Radio Nacional de España y felices reyes también. Nada, gracias a vosotros, felices reyes. Bueno, son 12 minutos los que nos separan de las 9 de la mañana, de las 8 en las Islas Canarias, con María Ramírez, con Neus Tomás y con Fermín Bocos. Vamos a repasar ya la actualidad y algunos de los comentarios que nos ha dejado el secretario general de Ciudadanos. Neus, ¿qué te parece?